Música Uy, te vamos a perder un poco pronto el juez de hoy. Y ahora ¿qué hacemos? Tengo una idea. ¿Pasamos la noche aquí? ¿Con qué? Con la caravana. ¿Qué puede ser? ¡Hola, Divertubers! ¿A que no sabéis qué vamos a hacer hoy? Vamos a pasar la noche en la puerta del colegio. Sí, Divertubers, vamos a dormir con nuestra autocaravana en la puerta del colegio. Por así, mañana llegará muy pronto al colegio. Y rima. Nos vamos a poner el pijama. Nos vamos a poner el pijama Nos lavamos los dientes a dormir Que estamos muy cansados ¿Ahora que sí? ¿Qué hora es, papá? ¿Hora de irse a la cama? ¿Qué hora es? ¿Vale? Estoy desorientado Si me dices qué hora es Le digo sí ¿Qué voy a hacer? Venga, a ponerse el pijama ¿Me voy al baño? Vamos A ponerse el pijama Venga, a levantarse de ahí Aquí no viene Aquí no viene ni de broma Venga, vamos a poner el pijama Venga, vamos a poner el pijama A ver, déjame salir Este es un pijama No, no Venga, vamos a poner el pijama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Venga chicos a vestirse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!